Soy Diana Calderón, bienvenidos al avance de este jueves de Fanáticos Plus. Hoy en Fanáticos Plus tendremos la visita del nuevo timonel del azul y blanco Ramón el Primitivo Maradiaga, quien junto a nuestros analistas comentarán acerca de su debut con la Selección Nacional, que disfrutarán unos días dos encuentros amistosos frente a sus similares de Haití y Guatemala. Recuerda a las 9.30 de la noche Fanáticos Plus por Canal 21 y también en www.megavision.com.es